De la ciudad Nacé y salió, y en el trébol se forjó Esta leyenda, el ídolo de la afición El fin es diferente, es sobrenatural Creo que de otro planeta vino pa' notar De rojo va a aparecer, la afición va a enloquecer Es algo mágico, fantástico, ya vas a ver La caldera saltando, que el quince ya salió La ultra grite fuerte, porque como el pino hay dos Platas te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio jugar Platas te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio anotar Esto que traigo es un tumbao escarlata Para el más grande, para vos Juan Carlos Plata Si de gol estamos hablando, lleva más de cuatrocientos Y no para de anotar La gente roja baila ritmo de esta canción Porque roja es la sangre y es el corazón Este ritmo de victoria, palma grande de la historia Porque Plata no te vas Oh, 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 oh 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 Platas te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio jugar Platas te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio anotar Platas te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio jugar Platas te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio anotar Casa te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio jugar Casa te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio anotar Casa te quedas, siempre vivirás Trata de quedar, siempre vivirás